¡Hey! Muy bonito, ¿qué estáis comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más que lo de Warzone y como último vídeo de hoy quería traer un combo que muchos conocéis, que he subido varias veces al canal, pero ya hacía por lo menos dos meses que no lo subía, ya que como sabéis, justamente hace dos meses, salió la temporada nueva, la temporada 1, y bueno, pues tuvimos cambio en armas, tuvimos también armas nuevas, y ya la gente como que sí, sigue utilizando la kill lane de P5, pero ya no es algo tan indiscutible como antes, ya que realmente fue el meta más utilizado por mayor tiempo durante toda la historia de Warzone, o sea, son armas que estuvimos usando durante meses, meses y meses, y hay mucha gente que me sigue preguntando si realmente merece la pena seguir utilizando la kill lane de P5, y mi respuesta es, sí pero no, la kill lane creo que ahora mismo hay cosas mejores, evidentemente no va mal, pero se nota que de lejos prácticamente no hace daño, para eso me pongo la grau que es todavía más precisa, y la de P5 sí que va bien, pero actualmente es sobrepasada por la del Cold War o por la MAG, pero igualmente funciona guay, así que os dejo una partida utilizando este combo old school con un final bastante inteligente, sinceramente, para que veáis como funciona la kill lane de P5, después de tantos cambios en armas y después de todas las armas nuevas que han metido, que han sido más de 30, y bueno, sí, sigue siendo viable, pero ya no se le mete indiscutible y de hecho hay mejores opciones, así que nada gente, espero que os mole pero no han comprado aquí eh, no han comprado, no han abierto la caja aquí, no, no, no si nada se está loco, ¿de qué? creo que está aquí, wow, wow ahí lo tienes, dos, hay otra aquí abajo otro aquí, adiós, una aquí, otra aquí abajo, otro ahí, abatido, uno dentro abatido, dos dentro abatido, dos dentro de la casa, verde, verde abatido abatido la pichada, otro aquí ahí me he chocado venga, mandármelo en algún ángel ¿dónde está, tío? hay uno que se ha ido con el camión, eh no, este era me molaba la piña eh, y mi Mac le doy a resear al Pablo y me cojo una Milano del suelo, digo ello para ti la Milano, muy buena ¿sabes lo que es el Twitch Prime? eran dos equipos, eh tú sabes lo que es el Twitch Prime venga Pablo, esperamos aquí hombre, llevamos cero placas, eh eh, tengo que dejar la placa ah, pues ahora la tiras toma ¿puedo nuclear, verdad? ah, pero que ya gana el roomie pilla esto de primera, la roomie y la caja de placas ¡Placa! oh, te doy la gente que cruza, tú si I'm coming home he marcado coming home está ahí en el coche, creo, eh uno o sea, estoy muy mal posicionado ahora mismo, eh ¿lo matas? lo tienes tremenda vale, te falta uno en los hilos y otro en piscina volvemos para reposar los hilos roto ha batido ¿ah, sí? y piscina, eh ah, bueno pero el de piscina no, eh que bueno que viniste ¿qué le pasa a toda la gente con el auto res, bro? escúchame, otra baja que me quitan, tío ya me han quitado tres pues sí muerto así toda la tarde, por favor je I like it no sé, yo voy a rematar porque estoy flipando toda la gente con el auto res, venga chavales vamos a hacer un... Borrasca no tiene comando porque no me cabía el comando de Borrasca Borrasca no tiene comando porque no paga las subs roomie tampoco tiene comando porque no es mayor de edad y no se queja ¿que no tengo comando o de qué? de lo del bot la verdad que tengo vuestros stream elements como tengo vuestros stream elements sí que puedo poner alguno más pues ahí tiene infinitos, creo ah yo tengo el night body no... tengo los dos que trabaje los dos que trabaje un roomie y no le sale manco? leeme guachín, ¿qué te pasa Borrasca? avísame si hay hueco ah, vale luego no sé si va a ir Pablo... roomie no, porque no tiene que currar hoy pero Pablo no es esta hora, se queda yo hasta que no me tiren de la oreja, no lo sé jajajaja por favor de pino dos más uuuh el fantasma de bongo el fantasma de bongo el fantasma de bongo borrasca para la sub borrasca para la sub vale, gente... borrasca de borroso vamos a por el fantasma gente en la clase, repito gente en la clase sí, hay uno ya pillándola, ¿lo ves? gente yendo a la clase ¿pero por qué ha caído en la caja? yo no sé si me escribio que cae ahí repito, ha batido uno en la clase ¿pito? ¿pito? pito buen pito, bro eh, cae un señor ahí más gente en la... uuuh, sniper en casa ha batido ¿ahí? ¿cementerio? en morado hay un sniper yo en cementerio he batido uno, no sé si va a ir a researlo si no no, no, creo que escucha un... aaaaaaah le he remotao ay dios falta uno aquí arriba a lo mejor pilla Lely y se pira eh no, ese está muerto, ese está muerto lo ha batido yo ah, vale, ¿lo matiste? sí, lo matí eh y el de morado qué? no se pelien el de morado no ha vuelto a asomar eh no se pelien se le veía, se le veía, ¿verdad? se le veía en el radar sí marcaba tres por aquí se ha ido eh no, tengo un aéreo tengo un aéreo también pero se ha ido el vídeo que subí con vosotros el otro día literalmente tiré 80 aéreos tú era todo el vídeo en plan compro aéreo jajajaja pero que tú no tienes una kill con el aéreo con los primáticos no el comentario más o menos del vídeo era ¿cuántos aéreos quieres? sí a ver, sale un radar 42 metros delante sí, aquí están peleando estáis pegándose en la tienda estáis perdiendo terreno acaba de desear eh sí, pero le disparan desde arriba ¿no? entra uno por la puerta entra uno por la puerta sí, ahí tocado son varios, cuidado eh cuidado el de la derecha que está tocado de hecho hay gente por la derecha también cuidado eh por el campo creo hay gente por el... mira, yo he rematado el del bunti uno muerto aquí míralos tú pero buena madre mía que no se van a mover de ahí loco ¿y este qué hace? son tres metidos me acaban de batir de enfrente eh ¿de ahí? sí, sí, sí ah, casi lo mato tío una bala de atrás eh ¿cómo que de atrás? os he dicho gemelos había uno eh ¿me has toqué Pablo? sí no, no te han matido ellos te han matido ellos escucha el tiro no me han matido ellos me has elegido mal que hay delante vale, vale, vale Pablo se muere ese no son muy buenos eh han tirado han tirado tío míralo acá hay uno han puseado, han puseado uno ha craqueado ahí ¿eh? ¿le va a intentar revivir en serio? ha cruzado uno iba sin placas tío sí, le va a intentar revivir sí, le ha reventado a ese está justo ahí detrás he matado uno ah, es totally f*** uno está yendo por la parte de abajo sí sí, sí, hay uno por abajo voy contigo, venga va, como me salgan por ahí me revientan le estoy cruzando por mitad uno por la parte de abajo así está disparando menudos personajes tú vaya máquinas no tienen nada tú además ¿tienen alguna mochila o algo? se ha muerto uno por zona si no es el que dejaste un tiro pero se ha muerto por zona eh no creo no, 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 no es este, es el que he rematado yo yo le he quitado uno placas que creo que sin hablar disparado estaría sin placas yo no he craqueado a nadie yo a la gente que le he dado estaba sin placas sí, se ha metido por debajo del del puente no, no, es que ha habido uno que yo he tumbado uno arriba y tenía autorescreo pero he intentado ir a revivirle uno le habéis dado un par de toques y creo que se ha muerto por zona eh meteris placas ya no lo sé placa, placa deberíamos, deberíamos con el coche llevo tres placas si quieres eh ahora compramos tira caja, tira caja, tira caja tírala, tírala venga, tiro para uno no, pero para dos si nos vamos han tirado a V tengo fantasma tenemos dos fantasma vamos a pillar el rojo vamos a pillar el rojo mira, en rojo hay gente saltan saltan de rojo saltan de rojo eh están aquí eh sí, sí, pero que en rojo están pulseando mira, ahí uno en rojo ¿lo veis? sí sí solo es uno creo eh los demás han saltado yo he visto dos tiro aéreo y subimos uno abatido uno abatido tirale el aéreo aquí y casi me matas y me cago un tío venga, me da el kill me da el kill ahora viniésemos vale, os marco una son tres y monte, ¿no? son cinco ostia, tenéis uno aquí volando no abatido no me la acaban de robar eh, jueguesse pa' ti, venga está one shot ese eh no, no le doy, no le doy y yo medio muerto, ¿eh? falta uno, ¿no? los de ahí enfrente no, faltan dos falta uno para abajo oh, oh wow, me tiene reventado me escondo abatido, abatido tengo una abajo a la izquierda cuidado, eh sí, 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 ese es el que estaba buscando yo ¿dónde está? sí, pero aquí abajo faltaba uno faltaba uno se me ha ido full izquierda a tope, ¿no? oh, me ha reventado ah, de enfrente de ahí, de ahí no se le ve ¿me ha ganado? sí muerto me ha ganado ahí me voy no parece a nadie arriba, eh, sin así el sensor, ¿no? y ese láser, ah, vale es mío llevo MP5 vale, vale mira, mira ahí voy para arriba, confía en mí no creo que hay nadie no escucho nada tampoco, eh me sirve este tenemos la mayor altura del mapa ahora mismo bueno, cuando se cierre, eh ten cuidado de esta casa, sin así y esta yo te espero para subir estoy posicionando ah, estás tú ahí, vale voy yo por la otra 3, 2, 1, go hola dinero vale, cuidado con estas casas primero vamos a revisarlas que no haya nadie en las de enfrente vale, pues que salten a mí me da igual voy a matar a los de... aquí, sin así joder, tú, no... vamos a matar a estos vamos a matar a estos sin así, míralos sin así, míralos ¿cuál es? ¿qué marca? los de antes ha batido uno se muere no se muere por la altura tiene un aéreo ahí abajo gente, gente aquí también, eh en hospital, en hospital me están disparando, eh tengo aéreo ¿tú que llevas de arma? voy, 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 voy voy, voy oh, 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 oh pero ¿dónde están estos que me están conectando? pero ¿qué haces ahí abajo? a ver, ¿estás arribando tú? ok ¿puedo bajar alguien a revivir a Pablo? no, 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 me revivo tengo gente aquí vale, vale, aquí, aquí, chicos ha batido uno tengo gente aquí estoy cruzando, eh estoy mirando lo que puedo, Tete están abajo mira por mí me siguen dando los de detrás he ha batido dos, eh, he ha batido dos de los que puse a mano a Pablo a ver voy a revivir así espera señor, si te toco sí ya ha batido dos y es que tenés cuidado con los de atrás no, no me voy a meter ni placas no, no, ya los he rematado, eh no, no, ya los he rematado y todo ah, vale, vale, perfecto dispara malvaviscos, eh pero no sé dónde estarán los otros dos y no se muere, tío sinceramente si ves algo, me avisas me quedo sin balitas me quedo sin balitas craqueado otro tengo, tengo, toma vale, pues, pues, te va atrás y... y chate caja de munición aquí soltar la munición antes de pillar, Rumi suelta tu munición y pilla munición vale, vale sí craqueado no sé si lo podéis ver han tirado un aéreo meto dentro vale eh, escúchame en azul hay gente hay un equipo metido, eh hay que craquearles o abatir a uno y saltar, tío y rompen la caja munición, mierda que putada tengo otras que necesitan de todas formas, yo he dejado muni ya, ya, ya pero era por... nos llevamos la munición por la de Tunes no, por dejar yo más muni me la han reseao, tío Pablo ¿cómo vas? se dan aquí abajo el saco ¿de alguna termita random? abajo es marca más o menos justo abajo vuestro sí, pero hay que matar a estos primero voy a, voy a saltar, eh anti-aéreo voy a saltar reposicionado me estáis perdiendo terreno se están pegando aquí abajo, eh a piñón abatidos dos, abatidos dos tenéis que saltar ahí, Rumi saltar ahí, saltar ahí dos abatidos vale, voy, 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 voy está pegándome con otros conveniente están ahí detrás, eh detrás del aire detrás del aire ahí no llego muy buena, Pablo buenísima vale, aquí abajo siguen los de Pablo miro yo vale, aquí he abatido a un tío que bueno, nada es que está por todos la pelota pero mira, aquí sí te falta algo hay de todo oye, uno a V está bien, pégalo, pégalo bueno, yo ahí vi tenemos aquí, vale, gente perfecto bueno, eh es que delineada en el... en el este, ¿cómo se llama? en el garito aquí abajo tenemos uno, eh mira, mira, le está reanimando ha abatido uno ha abatido otro oh me reventó alguien eh, abajo hay uno aquí 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 uno más cerca abajo nuestra, eh aquí en morado hay algo uno tocadísimo para mí la acaba de reanimar, eh yo aguanto este se ha metido en la sala esa, eh en azul hay mis placas sí, aquí aquí de todo aquí yo tengo cinco toma he tirado caja de munición aquí eso aquí ¿cómo? estoy cerrando a este han reanimado, sí estoy cerrando yo a este espérate, espérate, a ver dónde está ahí está muerto este va, tira el plato, tira el plato tira el plato ah, no puedo qué perro aquí, sin así naranja matido ah, chicos han tirado un javelin, cuidado, eh no se han dado la han tirado han tirado un javelin, no se han dado la han tirado, eh no se han dado la han apuntado bueno, a mí espero que no pues el javelin ha ido a mi pecho muerto me cambio con sin así os entra uno justo debajo me he metido uno en zona, eh vale, está aquí abajo uno, eh acaba de entrar aquí en morado y otro ahí son dos equipos espectacular, cierre, eh van a estar, mira, van a estar aquí va a haber gente dentro, vale aquí dentro, naranja vale, eh, movemos al otro lado salto muro, vale salto muro, vale vale, están ahí dentro donde he dicho yo, naranja, vale cien por cien solo queda uno, eh naranja no, quedan dos ha batido uno que es esto, coño ya está hemos sobrevivido siuuu que es una más mala ves tío, la autón siempre da tres cosas maravillosas y no lo sé y no lo sé uno no, todo el mundo